Myanmar es un país que se encuentra ubicado en el sudeste asiático. Hace pocos años abrió sus puertas al turismo y tiene muchos sitios increíbles que ameritan ser conocidos. A nosotros nos cautivó los templos de Bagan y fue el principal motivo para visitarle, quedándonos cortos en el tiempo que por itinerario le dedicamos a este país y que nos convenció que debemos regresar para recorrer muchos más lugares. Nosotros llegamos al aeropuerto internacional de Yagón y de allí nos trasladamos hasta la estación de autobuses de la ciudad con el objetivo de ir por tierra hasta Bagan. Vamos a contarles cómo es ir de Yagón a Bagan en bus. Voy a mostrarles cómo es la estación de buses aquí en Yagón. En este caso nosotros vamos a usarla porque vamos con destino hacia Bagan. Lo que averiguamos es que solamente funcionan transportes en horarios nocturnos a partir de 6 de la tarde cuando llegamos ya, llegamos súper temprano, pero solamente conseguimos bus de 7 de la noche. Entonces miren cómo es para que se ubiquen un poquito. Para llegar nosotros tomamos un taxi desde el aeropuerto y aquí venimos sobre la avenida principal y vamos a ingresar a la estación de autobuses. Un punto que pueden tomar como referente es esta estación de combustible. Una vez lleguen a la primera esquina después de la estación de servicio doblan a mano izquierda y esa es la calle Bagan en donde podrán encontrar diferentes empresas para que los lleve hacia su próximo destino. Y aquí un ejemplo gráfico de cuál fue el recorrido que tomó el taxi una vez que salió de la vía principal para ubicar la calle Bagan que es donde se encuentran la salida de los autobuses hacia esta ciudad. Para comprar los boletos deben tener la moneda local, kiaz, acercarse a una oficina de transporte como extra, verificar la disponibilidad, seleccionar sus asientos y hacer la compra. En nuestro caso, nuestro guía taxista nos ayudó con la compra dado que las personas que estaban en la recepción solo sabían firmar, así como también nos ayudaron con guardar el equipaje mientras que era la hora de partida en la noche, ya que llegamos muy temprano. También pueden comprar los boletos con anticipación por internet en la web directa de las empresas de transporte, como es el caso de esta empresa que nosotros usamos, o en este otro buscador que muestra a todas las empresas que tienen rutas disponibles hacia Bagan o hacia inclusive otros destinos en Myanmar. En nuestro blog www.mochilerosdelujo.com les estamos compartiendo un artículo por escrito donde estamos contándoles nuestra experiencia y el acceso a las páginas web que les estamos mencionando. Deben estar con anticipación a una hora antes de la salida del bus, fue lo que nos indicaron al momento de hacer la compra de los boletos. Durante el tiempo que permanecimos en la estación de autobuses pudimos notar que siempre hay tráfico sobre las calles donde se parquean los buses, ya que al frente de cada local de transporte se parquean estos. Observen. En nuestro caso nosotros compramos aquí el tiquete que es en Bagan Windstar Express. Lo que hemos visto, cada uno de los puntos, cada uno de los cubículos o de las empresas va hacia un lugar en específico. Una persona nos ayudó a ubicarnos aquí, como este nivel, como este módulo, que molestando un poquito la cámara, que he sentido, el tráfico es bastante, bastante complicadito. Estamos aquí en la terminal de transporte de Inchacón, porque vamos por Abagan. Y para los que conocen Bogotá hayan vivido en la capital de Colombia, esto es el 7 de agosto de los buses. Algo así. Así como este, llamémoslo como callejón, hay como tres o cuatro niveles. Según mis cuentas, desde la entrada hay que bajar una cuadra, luego te metes completamente, y esto es como el segundo módulo, porque no conozco el idioma, entonces no puedo indicarles la señal como tal en específico. Habría que indicar, digamos, el destino hacia Abagan, y las personas son muy amables, y te ayudan y te orientan, digamos, hacia donde están como los cubículos en específico, hacia Abagan. Bueno, miren, aquí van, hay muchos, muchos buses. Nuestro bus lo tomamos por allá, en esa dirección, hacia allá. Como por referencia, esto es como una especie de supermercado. La traducción sí se las debo, porque todavía no he aprendido birmano. Bueno, particularidades. Para ingresar, cuando entramos en el taxi hay que pagar como una especie de peaje, fueron 200 fiat, creo que es que se pronuncia la moneda de acá. Ahorita estamos caminando un poco para, porque tenemos bastante tiempo, entonces como para conocer toda la estación, y les voy a mostrar otra, como los callejones que les dije que se hacen como de bastantes buses. Me siento observado. La gente se nos queda mirando, pues así como nosotros, digamos, nosotros somos como diferentes fisionómicamente frente a ellos, entonces todo el mundo nos mira, se siente extraño. Otra, ¿qué otra particularidad? El olor es bastante como fuerte de comida, pero es extraño definir el olor para nuestro olfato. O sea, son como muchas hierbas, como con pescado, como con salsas, como, o sea, no se me asocia ningún olor como conocido. Estos son como los restaurantes que están así acá alrededor. Sin embargo, como les decía, el olor es muy fuerte, así es que no es que provoque. ¡Que provoque! ¡No! ¡El champito! ¡Verdad, el champito! La calle principal está como hacia allá. Miren, esta es como una cuadra que les decía, pero esto tiene como, este es un solo sentido. Nosotros llegamos por el lado de allá, que es donde el auto puede ingresar el taxi. Acá, miren, hay otro como callejón y nosotros compramos el ticket en el segundo callejón como por la mitad. Hijo, me acabo de dar cuenta que lo que queda acá en esta esquina no es un supermercado, sino que es otra estación de transportes. Y les dije, no sé birmano, pero bueno, ahí les voy contando también. Y en nuestra caminata por la estación nos encontramos a este grupo de birmanos jugando chinlone. Es un deporte tradicional de acá de Birmania. No es un deporte competitivo, sino ver quién ejecuta las destrezas más bonitas con la pelota. Mi viajero estoy aquí desde Birmania, Ayagón, todo es diferente. O sea, creo que estoy en otro mundo. Esto es muy diferente al europeo, al americano, a todo. Hasta las letras son muy diferentes. Ay, no sé qué vamos a hacer. Pero es un diferente bonito. Esta es la estación donde nosotros compramos los boletos para ir hacia Bahán y esta es la sala de espera. Y aquí también tienen vendedores y son súper típidos, súper típidos. Y sí que encontramos cosas diferentes frente a nuestra cultura. Por ejemplo, acá en el bosque, si ven esas maticas, le colocan incienso y en la mitad tienen un Buda, o sea, que están orando. Suponimos que debe ser, pues, para que tengan un buen viaje. Es lo que asociamos, más es nuestra percepción. Otra cosa, digamos, bastante interesante que llamó la atención es aquí atrás. A mí me llama la atención todo que penetra en un pie. Es que es muy, muy, muy diferente a lo que nosotros vivimos normalmente o lo que hemos visto en otros países. Aquí atrás, ahí, están preparando unas hojitas. Sabíamos y hemos visto que acá las personas usualmente mastican unas hojas. Y después de haber masticado o masticado muchas veces tienden a escupir una cosa roja en el piso. Por lo que vemos ahí nos están preparando las hojitas. ¿Qué hemos visto cómo lo preparan? Son como unas hojas en esa cosita como blanca. Cogen ese palito, untan la hoja así de algo blanco. Luego le echan como unas pepitas o como un polvo que es rojo y envuelven la hoja. Ahorita llegó una persona y compró una hojita y de una vez se la echó a la boca y empezó a masticar. Todo es nuevo para nosotros. Todo nos sorprende. Nuestro bus salió a la hora programada. Bueno, les cuento que ya estamos listos acá en el bus con destino a Vargan. Y van a esperar un montón de unas y un sonido de fondo. Oigan, ya lo escuchan. Es lo que nos espera todo el viaje. Esperemos que no, que lo apaguen ahorita antes de salir. Que pongan música más. Llevamos para Vargan, estamos en el bus y nos esperan como 8 horas. Acabamos de hacer una parada en el recorrido entre Yangon hacia Vargan y después de 3 horas hemos estado acá. Es como el restaurante normal, igual así como en Colombia o en otros lados cuando ustedes toman un bus de los trayectos largos para comer algo o al baño. No, 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 no. Hola viajeros, hemos hecho una parada técnica. Llevamos 3 horas de camino desde la capital de Birmania hasta Vargan hasta vagán y aquí ya está la vaina como más chévere yo aquí tratando de entender él el lenguaje de mi hermano y hasta ahora me parece un poquito complicado es que el circulito encima es el que no entiendo cosa complicada bueno de viajeros y en nuestra sección de idiomas aprenda como chileros de lujo vamos a mostrarle cómo se escribe en mi hermano desayuno él va como vieron es bastante sencillo son unos símbolos muy claros a mí me hace acordar las clases de taquigrafía bueno y ahora se viene la pronunciación a ver cómo es que no en mi hermano es que yo creo que ustedes no pudieron leer muy bien porque javier estaba tomando la imagen al revés ahora sí se las voy a leer para que entiendan a la perfección dígame si no está bien la pronunciación s s o c y la verdad es que no sabemos nada de birman qué vergüenza con ustedes la audiencia pero seguro que si aprendemos algo se lo vamos a decir eso sí por lo pronto ahí vamos no